El expresidente Juan Manuel Santos recusó al representante investigador Ricardo Ferro que adelanta el proceso en su contra por el escándalo de Odebrecht. Además pidió que ni Uribe ni Pastrana sean tenidos en cuenta por ser sus enemigos declarados. El representante a la Cámara por el Centro Democrático y presidente de la Comisión de Acusación, Ricardo Ferro, es quien actualmente actúa como investigador en el proceso que se adelanta contra el expresidente Santos por el presunto ingreso irregular de dineros de Odebrecht a su campaña reeleccionista en el año 2014. Sin embargo, el exmandatario busca que Ferro sea parte del proceso. En la recusación presentada por la defensa de Santos, se argumenta que el representante investigador del Partido Centro Democrático no da garantías de imparcialidad a la investigación. En la carta también se pide la cancelación a la citación de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana por ser férreos opositores y tener una clara enemistad con el expresidente Santos. Además de los exmandatarios, en el proceso estaba previsto escuchar al exsenador Bernardo Ñoño Elías, quien en la Corte Suprema de Justicia, según reveló Blue Radio, habría entregado detalles de cómo ingresó el dinero de Odebrecht a la campaña del expresidente y cuál fue el papel de Corfi Colombiana, filial del Grupo Aval, que habría desembolsado los dineros. La compañía negó cualquier relación con los supuestos pagos. Tanto la citación de Ñoño Elías como la de tres empresarios vinculados al caso de corrupción de la multinacional brasilera fueron suspendidos hasta que se estudie la recusación presentada por el abogado de Santos.